Recientemente, algunos usuarios se han estado quejando. Por desgracia, su cuenta muestra login o contraseña no es válida al iniciar sesión, a pesar de que está introduciendo el nombre de usuario y contraseña correctos para sus aplicaciones de Discord. Ahora, si usted encuentra que usted no puede iniciar sesión en su cuenta y sigue mostrando login o contraseña no es válida en Discord, siga este video y aprende dos maneras de resolver su problema. Ahora, si el primer proceso no funcionó para usted, asegúrese de comprobar el segundo proceso. En primer lugar, tienes que abrir la configuración, desplázate hacia abajo, toca Google, toca administrar cuenta de Google, deslízalo a seguridad, ahora desplázate hacia abajo, ahora toca administrador de contraseñas, ahora solo copia el nombre de usuario y la contraseña de aquí y pégalos aquí, toca iniciar sesión, ahora si no guardaste tus credenciales de inicio de sesión en tu cuenta de Google, debe seguir el segundo proceso. En el segundo proceso, abre Discord. Primero tienes que introducir el correo electrónico o número de teléfono que utilizaste para crear tu cuenta de Discord. Después de introducir su correo electrónico o número de teléfono, toque para obtener su contraseña, ahora se le promoverá, solo tiene que verificar con la imagen de la derecha, que ya le dan instrucciones para su cuenta de correo electrónico, ahora abra aplicaciones de Gmail, aquí se recibió un correo electrónico, ahora toque restablecer contraseña, ahora establecer una nueva contraseña de almacenamiento, toque cambiar contraseña, ahora su contraseña se restablecerá, después de que usted. Necesita para volver a iniciar sesión en sus aplicaciones de la Discordia con el correo electrónico y la contraseña actual, después de eso, su problema será resuelto y sus aplicaciones de la Discordia ya no le mostrará Discord a plugin o contraseña no válida problema. Gracias por mirar.